¿Dónde se esconde nuestra siguiente estrella, Tumble? Uh, justo donde estamos todos. Bueno, donde están todos y a donde voy yo. Y acabo de ver esa casilla de chance time, y no me gusta. Ok. De hecho, podrán usar sus Reverse Mushrooms, pero nadie tiene suficiente dinero para comprarlo. O a Luigi... Ah, bueno, sí le conviene, de hecho. ¿Con quién va a quemar de lugar? Conmigo. Ok. ¿Fue una buena jugada? Porque ahora tiene tiempo para conseguir monedas. Ok. Ok, no puedo quejarme ahí. Digo, me compré mi estrella. Si me hubiera cambiado de lugar antes de cambiar la estrella, ahí sí hubiera sido común. ¡Maldita sea, Waluigi! Muy bien. Quisiera conseguir esa boobel. O el Plunder Chest. O el Reverse Mushroom. ¿Se va a llevar la Esqueleton Key? ¿O a Baby Bowser? ¿La llave? Realmente aquí las llaves no son tan útiles. Creo que hay una puerta que es como la cosa más innecesaria del mundo. Solo te hace dar vueltas. ¿Sobre el mismo lugar una y otra vez? Entonces, eh. Vamos a ver ahora qué hace Yoshi. Usaría mi Warblock ahí. Ok, ¿o un hongo? ¿Por qué? Yoshi, doble dos. Oh, seis. ¿Por qué hiciste eso? Oh, 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 oh. No, tengo idea de qué pasa por tu cerebro de dinosaurio, pero... Ah, you do you. Ah, you do you. Que si ahorita consiguiéramos un buen minijuego de monedas... ¿Y usar a Baby Reverse Mushroom? De hecho, no es una mala idea eso. Creo que voy a quedar dando vueltas aquí en la isla peligrosa. Oh, aunque sí es peligroso. Oh, no me digas. La isla peligrosa es peligrosa. Muy buen trabajo, eh. Eres un genio. Muy bien. Treadmill Grill. Aquí es la estrategia de este minijuego, creo yo. Y por lo que he visto. Es... Sobrevive. No ataques a los demás. Que ellos se maten entre ellos o solo trata de sobrevivir. Ya cuando sea uno contra uno, ahí sí trata de matar al otro. Pero al principio deja que ellos se maten. Sí, eso. Ustedes pelean. Pay per view. Yo solo mato por... Yo solo pago por verlos morir. Buena. Wow, wow, wow. Adiós, Mario. Wow. Adiós, Waluigi. Uy, empecé a moverme mucho. Yoshi, largo de aquí. Uy, no. No, 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 no. No, Yoshi, no. No, Rulo, no hagas eso. No. Rebote mal. ¡Demonios! Sí, ven. Por eso atacar a los otros es una mala idea. Tal vez ahí sí debí jugar más a la defensiva. Ah, bueno. Viendo que no tengo suficientes monedas. Creo que tal vez no sería una mala idea que mejor me largue de esta isla. Lamo número alto. Cuatro. Sí, este, le quedan tres. Mejor me... Yo me largo de aquí. Vamos a irnos por la derecha, de ser posible. Gracias. Sí, a pesar de que parece que hay como un delay entre que saltas y cae el personaje para el... ¿A dónde te vas a ir? Siempre es igual. Digo, también pareciera que Donkey Kong brinca menos o algo así. Pero siempre es lo mismo. Entonces, no hay tanto problema. Warblock. Yoshi. No. ¿Dinosaurio malo? ¡Wow! El mejor Warblock de toda la historia. Pero pagaste por él. No recuerdo si pago por él. Oh. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué? Lo voy a intentar. Ok. ¿Primero qué es? Ok. Después de las líneas. Ok. Ajá. Luego después de él como bigote, ¿cierto? Ok. Con cuidado. Ajá. Y ahora los ojos va a estar difícil. Ok. ¡Wow! ¡Yoshi lo hizo perfecto! Sí. No podía competir contra el dibujo perfecto de Yoshi. ¡Ey! Mario hizo a Toadsworth. O Toadsworth un poco más joven. Ok. Interesante. Sí. Lo bueno de ese minijuego es que puedes tomártelo... Irte con calma. Pero ya la última parte no es tan fácil. Ok. No tengo suficiente monedas. Entonces... Tres. Voy a ir con mi mejor amigo Game Guy. Lo cual no creo que sea una buena idea. Sí. Well... No... No... Well... Es que sí, sí voy con Game Guy. Bueno, no. Porque estoy a un minijuego de poder ganar. Y ahorita me van a quitar cinco monedas. Voy a tener seis. Luego voy a tener nueve. Sí. Creo que no fue tan mala decisión. Porque todavía estoy un poco lejos de la estrella. Y necesito ese minijuego para poder conseguir esto. Aunque si Waluigi consigue ganar el minijuego. Eso puede no ser... Eso puede no ser... Bueno, es lo que quiero decir. No sé qué temor... Qué rayos quería decir, pero... Ok. Ustedes me entendieron. Necesito sabotear a Waluigi. Ese es... El... El punto. Vamos, Yoshi. No hagas algo estúpido. Ese repelente se ve muy tentador. Y también el hongo dorado. Hablando de repelentes. Bueno. ¿Adivinen quién es inmune a Boo? Ojalá fuera yo, pero no. Sí. De hecho, una parte de mí quiere comprar un repelente. Nunca... Nunca es malo traer un repelente de Boo en estos... En estos tableros. Siempre es una buena idea. Digo, al menos... Boo está lejos. Oh, no. Ah... 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 Suit giveaway. Ok. Toma tu Bowser suit. Al menos no estoy cerca, entonces no debo preocuparme. Esa cosa puede ser muy OP si todos están cerca. Pero es poco probable. Aparte solo tiras un dado. Oh. Soy equipo con Waluigi. Cosmic Coaster. Oh, no. Sería una pena que alguien saboteara a Waluigi. Oh, no. Vamos, Waluigi. Tú y yo podemos hacer esto. Oh, qué torpe. Oh, qué torpe. Oh, no. Lo siento tanto, Waluigi. Soy muy malo en este minijuego. Si tan solo fueran... Mejor. Oh, no, Waluigi. Creo que no vamos a poder ganar esto. Tengo un muy mal presentimiento. Oh, no. Perdimos. Juro que lo intenté. No es como cuando ustedes me sabotean. Cuando yo necesito ganar los minijuegos, ¿verdad? Ok. Aunque estoy empezando a preocuparme por Yoshi. Ha ganado muchos minijuegos. Y también tiene muchas monedas. Entonces, sí. Necesito sabotear ahora a Yoshi. Lo malo es que no puedo robarle. Uy. Oh, qué lástima, Waluigi. Si hubiéramos ganado ese último minijuego, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Oh. No pensé esto. ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso llamo suerte! ¡Holy shit! ¿Qué haces, Mario? ¿Eso de qué te va a servir? Ok. No pensé eso de Yoshi con el... Fue una jugada muy buena. Qué bueno que no lo logró porque ya tendría dos estrellas. Bueno, espero que hayas disfrutado de ser Bowser por una pinitirada. ¡Hey, butter, butter! ¡Wow! ¿En serio qué? ¡Wow! Yo ya veía a Yoshi con... Yo ya veía a Yoshi con otra estrella. ¡Holy shit! ¡Vamos, Mario! ¡No hagas algo estúpido! ¡Ey, bateador, 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 bateador! ¡Batea! ¡Wow! Golden Mushroom. Ok. Puntas por la referencia, por cierto. ¡Yahoo! Espera. Por un segundo pensé que decía en la parte de atrás, en el tablerito, decía 1, 2, 3, 4, 5, 8. Pero no. Y fue como, wait, what? No, vi mal. Creo que era una R. Ok. Ice Rink Risk. Solo sobrevive. Por lo que más quieras. Sobrevive. Necesito evitar que el dinosaurio gane más dinero. Más monedas. Lo que sea. ¡Maten al dinosaurio! ¡Maten al Dino Bobo! Cuidado. ¡Wow! Muy bien, adiós. Adiós, Dino Bobo. Adiós, Mario. ¡Adiós, Waluigi! Waluigi. Por favor. ¡Wow, wow, wow! Estuvo cerca de matar a Waluigi. Estuvo muy cerca de nuevo. Otra vez. ¡Waluigi, ya muérete! ¡Wow, empate! ¿Ganamos los dos? Sí, ok. ¡Wow! ¡I'm the best! Denme mi dinero. Ok. Ya puedo comprar mi estrella, ¿cierto? Perfecto. Ahora solo necesito llegar a la estrella y no tirar un dos como Yoshi. Muy bien, Waluigi. Digo, Luigi. Tú y yo podemos hacer esto. ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Excelente! Vaya, por primera vez. No hay un banco aquí, ¿verdad? ¡Ay, voy a comprar algo! Dame todo lo más... Dame lo más caro que tengas. No. No, por favor. Ok. Gracias, Millennium Star. ¡Wow! En serio que tuve mucha suerte en que Yoshi no pudiera comprar la estrella. Igual Luigi tampoco. ¡Wow! Muy bien. ¿Dónde se esconde la que sigue, Tumble? Igual por el camino místico. ¿Dónde está del lado derecho? No hemos ido al lado izquierdo para nada. Excepto Mario, que no sé qué rayos ha estado haciendo ahí. ¡Happening Star! Vamos. No hagas algo, estúpido. Quiero conservar mis dos monedas, Waluigi. Ok. Ya vimos quién va a ganar Happening. Sin lugar a dudas es Waluigi. Yoshi. ¡Uy! Uno, tres. Uno, tres. Seis. ¿Qué? 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 Wait. ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Era? ¿Dos est... Ok. Tengo una teoría. Como les mencionaba al inicio del capítulo. En el intento fallido anterior, éramos Mario, Waluigi y la princesa. Adivinen quién no está y quién está reemplazando a ese alguien. Les daré una pista. Peach no está y ahora está Yoshi. Y adivinen quién agarró dos estrellas sin hacer nada. Es Peach, bestia de dinosaurio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Mario... ¿Qué haces? Quiero ir con Boo, ¿verdad? Oh, wow. Iba a ir con Bowser. Ok. 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 Ok.